La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Vamos a dar entonces inicio a este primer panel de nuestro evento académico. Nos acompañan en la mesa la profesora Flora Giller, de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Carlos Soto, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y el profesor Alberto Martínez Pum, de nuestra universidad. Para dar inicio al panel, y a propósito del lema y del eslogan que convoca a este evento, quiero hacer memoria de nuestras víctimas del conflicto social armado, las víctimas de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Carlos Pedraza, egresado de la Facultad de Humanidades, desaparecido y asesinado en el 2015. Daniel Garzón y Oscar Arcos, estudiantes de la Facultad de Humanidades, líderes estudiantiles del movimiento juvenil, asesinados en oscuros hechos que todavía están en investigación en un atentado en el barrio Suba. Lizayda Ruiz, egresada del programa de lenguas de la Facultad de Humanidades, profesora, asesinada también en los hechos del atentado de Suba, 2012. Profesor Darío Betancourt, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, desaparecido y asesinado en 1999, investigador en temas del conflicto social armado. Eduardo Lofner Torres, dirigente sindical, militante político, detenido, desaparecido en 1986. Cristina del Pilar Guarín, egresada de la Facultad de Humanidades, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia, 1985. Exilios múltiples en las dos últimas décadas en la Universidad Pedagógica, amenazas a estudiantes y maestros y directivos, hostigaciones permanentes. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser niebla, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra, nos queda la palabra. Le solicito pararnos de pie y regalar por la memoria, por el derecho a la memoria, para que en Colombia se haga posible la paz. Por nuestros muertos, mil minutos de silencio, toda una vida de lucha y movilización. Muchas gracias. El orden del panel va a ser el siguiente. Vamos a iniciar con la profesora Flora Giller. Continuamos con el profesor Carlos Soto y finalizará nuestro amigo y colega de la universidad, Alberto Martínez Bum. La profesora Flora Giller es actualmente titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias de la Educación de la misma universidad, codirectiva de la maestría en Pedagogía Crítica y Problemáticas Socioeducativas, miembro del grupo CLACSO Pedagogía Crítica y Educación Popular. Recordar entonces el tema del panel, el lugar de la pedagogía, la práctica y la investigación en la formación de maestros. Profesora Giller. Bueno, el trabajo de los docentes, el trabajo y la formación de los docentes nos ha convocado en estos días aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo agradezco profundamente la invitación a este evento y la posibilidad de poder participar de los aportes y los debates. El tema de la mesa de hoy es el lugar de la pedagogía, la práctica y la investigación en la formación de maestros. Un reciente documento del Banco Mundial del año 2014, titulado Profesores Excelentes, Cómo Mejorar el Aprendizaje en América Latina y el Caribe, reitera la conocida línea del Banco Mundial y del pensamiento dominante de establecer una relación directa y única causal entre formación, capacitación, trabajo docente y calidad de la educación. Pero además reitera y refina la propuesta de una rigurosa selección y evaluación de los docentes. Incluso argumenta que dado que va a haber un pozo demográfico es posible refinar más aún la selección porque no van a ser necesarios tantos docentes y la vinculación del salario al rendimiento de los estudiantes. Por el contrario, quienes sabemos de la complejidad de la tarea educativa reconocemos la multicausalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la necesidad de su análisis concreto y contextualizado y la necesidad de entender a la formación y el avance en la calidad del trabajo docente como tareas permanentes y colectivas en diálogo con los colegas, los alumnos, los padres, la comunidad y una amplia red de otras instituciones sociales. Reflexionar acerca del lugar de la pedagogía, la práctica y la investigación en la formación de maestros puede ayudarnos a percibir la complejidad a que nos referimos así como encontrar rumbos para una educación latinoamericana situada en nuestro tiempo que no es, como dijo el presidente Rafael Correa, el de una época de cambios sino el de un cambio de época. En este cambio de época necesitamos una educación marcada por su sentido crítico, emancipador, alternativo y o contrahegemónico y en nuestras latitudes latinoamericanista y decolonial continuador de la tradición de las pedagogías de la liberación. Una educación formadora de sujetos protagonistas de las transformaciones, sujetos con autonomía intelectual hacia una sociedad más justa y democrática. Voy a abordar algunos puntos del tema de la práctica docente. Mejor dicho, de la práctica en la formación inicial docente, no en el ejercicio o en el trabajo profesional. Para nosotros desde la Universidad de Buenos Aires es un tanto difícil abordar directamente estos temas porque no tenemos formación de docentes de educación inicial y primaria en la universidad. Esto es más propio de los institutos de formación docente. Pero vale por la problemática de nuestros planes de carreras de ciencias de la educación universitarias analizar la noción de práctica. es importante destacar que hace más de dos décadas quizás tres décadas ya los materiales de un no, dos décadas los materiales de un proyecto argentino innovador importante del Ministerio de Educación llamado PTFD Programa de Transformación de la Formación Docente cuyas autoras y representantes más destacadas fueron las profesoras Cristina Armendano y Flavia Terici sostenía que en la formación docente el término práctica puede entenderse al menos en dos sentidos la práctica como la realidad en especial la realidad educativa y las prácticas de residencia o sea de observación y de práctica docente durante la formación es decir que el término práctica en formación docente es polisémico nos vamos a limitar a la primera acepción la práctica como sinónimo de tomada como sinónimo de la realidad desde el sentido común sobre la propuesta escolar y curricular de formación desde las trayectorias formativas de los docentes de formación inicial y desde la dimensión epistemológica pero antes de eso creo que conviene recordar con Buaventura de Sousa Santos que tenemos que traspasar los límites de una visión estrecha de lo que es la realidad y la práctica en la realidad la realidad no es solo lo que existe fuera de nosotros entre comillas porque no podemos hablar de ninguna realidad social que nos excluya a los sujetos y a la subjetividad que excluya el pasado y el futuro el pasado y el futuro integran la realidad del presente en particular convocarnos en el diseño de alternativas a pensar más sobre el futuro porque del pasado podemos aprender pero no lo podemos modificar nuestros sueños aspiraciones ideales imágenes de futuro integran la realidad presente son observables en los movimientos del presente pero no son estas las ideas que encontramos cuando se pide una educación más pegada a la realidad por ejemplo desde el sentido común se afirma que toda escolaridad es preparatoria para la vida y para la práctica como si la escolaridad estuviera fuera de la vida y de la práctica este es un tema bastante aclarado en la formación docente y en todo el trabajo educativo porque la cualidad de actividad preparatoria o mediadora no es un atributo específico de la educación porque toda actividad particular es mediadora entre otras el trabajo y la producción doméstica es mediadora en relación con el trabajo productivo de bienes y servicios cada fase de una cadena productiva es solo preparatoria de la siguiente o el consumo es mediador entre distintos momentos de la producción pero este carácter mediador o preparatorio no deja no está fuera de los procesos de la vida integra la vida por eso los pedagogos podemos sostener y mucho más a medida que el peso de la actividad educativa abarca cada vez más etapas más importantes de la vida de un ser humano que toda etapa escolar es parte de la vida de cada sujeto y que las actividades desarrolladas en la escuela también son prácticas no son solo teoría preparatoria sino que son prácticas prácticas de estudio prácticas de enseñanza prácticas de formación que nos ocupan a todos los seres humanos durante muchos años y durante muchos y distintos momentos continuados o alternados de nuestras vidas pero también sobre la formación profesional y sobre la formación universitaria en especial pesa otro estigma el de estar encerradas en una torre de marfil alejadas o de espaldas a la realidad como en todo sentido común hay algo de verdad esta caracterización nos plantea como problema como interrogante cuál debe ser el vínculo de una carrera profesional universitaria con el contexto social la cultura las problemáticas más significativas de su tiempo y su lugar desde las trayectorias formativas en formación docente suele suceder que a pesar de llegar al nivel terciario los docentes en nuestro país se forman en general para el nivel inicial y básico en lo que llamamos institutos de formación docente que es educación superior no universitaria lamentablemente definida por la negativa el no después llegan al nivel terciario después de 12 o 14 años de asistencia a la escuela pero en los primeros años de la formación docente se desarrolla o se desarrollaba un alejamiento del futuro ambiente de trabajo y crecía una actitud de temor fóbica ante las instituciones y organizaciones y sus miembros es decir los niños los jóvenes los adolescentes que había que salvar después de esos años de formación entre comillas en el momento de las observaciones y las prácticas esto nos plantea como interrogante cómo desplegar formas de contacto códigos lenguajes que faciliten la comunicación de los futuros docentes con la actual diversidad cultural y sus portadores los niños adolescentes jóvenes actuales los adultos actuales los migrantes internos y externos etcétera también desde sus trayectorias los estudiantes de carreras docentes suelen expresar que cursan un plan de estudios atomizado en distintas asignaturas esto es válido no sólo para los estudiantes de formación docente sino también para los estudiantes de la licenciatura y el profesorado en nuestra carrera de ciencias de la educación universitaria dicen que cursan un plan de estudios atomizado en distintas asignaturas y que pueden construir la unidad de su objeto de estudio y de trabajo unir las partes recién en el mundo del trabajo es decir nosotros les enseñamos filosofía de la educación psicología de la educación sociología de la educación economía de la educación pero la unidad del objeto educación no aparece durante la cursada durante los cinco o seis años de estudio de la licenciatura esto nos plantea la pregunta acerca del trabajo interdisciplinario que no se construye por decreto artificialmente sino que sólo puede construirse de verdad en el abordaje de problemas educativos concretos en distintas escalas o dimensiones es decir una convocatoria al trabajo interdisciplinario de las múltiples disciplinas que constituyen nuestras carreras de ciencias de la educación desde lo epistemológico sabemos que los métodos habitualmente empleados en las ciencias naturales establecen una toma de distancia con los objetos de estudio o con la práctica construyen un paréntesis aíslan los fenómenos para su estudio teórico los observan controlan sus variables o factores y modifican deliberadamente algunos de ellos generada la teoría se plantea entonces la relación el problema de la relación de esa teoría construida su aplicación a la práctica a la realidad por supuesto que es posible optar por esta metodología en el estudio de distintos aspectos educativos si queremos estudiar abstractamente la evolución de los esquemas de pensamiento elaborar definiciones universales de deserción desgranamiento o calidad educativa o los grandes rasgos de la relación escuela-sociedad bajo el capitalismo pero si el objeto de educación como totalidad concreta es una actividad humana intersubjetiva en movimiento y en contexto su abordaje integral no puede alcanzarse aislándolo para explicarlo describirlo y luego acudir a la realidad sino estudiándolo como objeto abierto y en transformación el desafío no consiste en estudiar factores esto se hace y se va a continuar haciendo y está bien sino en estudiar el movimiento las prácticas para incidir sobre ellas en los momentos en que se producen esto se hace mucho menos teniendo en cuenta esta reivindicación de la práctica en la formación docente el mencionado proyecto PTFD el proyecto de transformación de la formación docente proponía colocar a la práctica y a la reflexión sobre la práctica como eje de la como eje de la como eje de la reflexión como eje de la formación pero esto no es aún predominante en la formación docente y mucho menos en la formación docente universitaria de profesores de educación secundaria es decir los profesores que van a enseñar las distintas asignaturas en la escuela secundaria no tienen o están muy lejos de tener a la práctica como y a la reflexión sobre la práctica como eje de su formación docente en nuestras universidades nos referimos aquí a la práctica educativa en un sentido amplio no sólo como actividad de enseñanza aunque ésta sea fundamental sino también como actividad de dirección o conducción de extensión de investigación en las escalas de un grupo de un grupo que puede ser escolar o no porque estamos abordando en los últimos años muy especialmente también la educación no formal la educación en los movimientos sociales en la dimensión de las instituciones organizaciones o movimientos y en la dimensión del contexto el tema de la ciencia práctica porque hemos hablado de la formación teórica en los planes de estudio de nuestras carreras pero entre las distintas clasificaciones posibles de las ciencias estamos acostumbrados a hablar de las ciencias puras y las ciencias aplicadas o de las ciencias naturales y exactas por un lado y las ciencias sociales o humanas y humanas por otro pero hemos olvidado bueno de las ciencias teóricas que existe también la división entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas en la antigüedad desde Aristóteles en adelante y continuando hoy por la línea de Habermas Carr y otros autores en teoría de la educación se reconocía la existencia de las ciencias teóricas las ciencias prácticas y las ciencias aplicadas pero sobre todo a lo largo del siglo XX las ciencias prácticas fueron perdiendo institucionalidad digamos si antes la medicina la jurisprudencia eran consideradas ciencias prácticas es decir se consideraba que un ejercicio práctico podía ser estudiado científicamente aunque no siempre en el nivel de teoría sino como práctica como ciencia práctica esto fue desapareciendo y quedaron solamente las ciencias teóricas y las aplicadas y por lo tanto lo que antes se consideraba una ciencia práctica pasó a ser una ciencia aplicada creemos que esto ha sucedido en gran medida en nuestro campo de la educación o la tenemos como teoría de la educación o la tenemos como ciencia aplicada pero no tenemos un estudio específico sui generis de la educación como ciencia práctica es válido estudiar la teoría de la educación el problema es no tener un estudio de la ciencia práctica de la educación y pensar que uno puede estudiar la educación solo en el nivel de la teoría y luego pasar a la aplicación práctica hay un estudio específico como ciencia práctica que ha sido descuidado especialmente a lo largo del siglo XX y en nuestro caso en la segunda mitad del siglo XX cuando se aparecen y se construyen se gestan nuestras carreras de ciencias de la educación la pedagogía puede ser tanto ciencia teórica como práctica como ciencia práctica la pedagogía se ocupa de la praxis educativa del hacer pensado del actuar pensado y muy especialmente de la praxis porque entre el conjunto de las prácticas denominamos praxis a un tipo de práctica consistente en esto en el actuar pensado una acción reflexiva transformadora imbuida de fines éticos a diferencia del practicismo la praxis es subjetividad objetivada es decir objetivación de la cultura no nuestras acciones como hábitos sino aquello que hemos imaginado y queremos voluntariamente concretar por eso formar en la praxis es formar a los docentes como intelectuales a los docentes portadores de autonomía intelectual transformadora entre la autonomía y la heteronomía la praxis se corresponde con la acción autónoma Ana Arendt subraya que la praxis supone el emprendimiento la capacidad de iniciar algo nuevo por propia iniciativa es decir voluntad decisión elección o arbitrio soberanía y o potestad y por eso la máxima expresión de la praxis dice Ana Arendt se realiza en la vida política la educación concebida como praxis no es independiente de la praxis pero tampoco es aplicación de una teoría de la cual dependa unilateralmente en la praxis como acción reflexiva invocamos a una teoría para un caso o una situación concreta y es muy distinto activar una teoría a requerimiento de una situación práctica a aplicar la teoría a la práctica o pretender que la teoría guíe totalmente la práctica porque y además es distinto a dirigir la práctica desde los postulados de una determinada adhesión teórica y esto y esto porque la teoría nunca puede agotar el estudio de la realidad toda teoría va a ser siempre inacabada e imperfecta y es en la realidad donde vamos a encontrar respuestas en la práctica en la praxis que no siempre hemos tenido previamente en la teoría simplemente porque gris es toda teoría pero verde es el árbol dorado de la vida como decía el Fausto en esto de las raíces comunes en la antigüedad de la política y la educación en la antigüedad ambas se basaban en la tendencia a la buena vida hoy tenemos digamos al bien ético al bien político y en el recurso a la retórica y al diálogo como metodología de trabajo por eso creo que no es necesario avanzar en explicar esto en el marco de la polis griega y de la democracia griega pero sí decir que hemos heredado de esos tiempos el enmarcamiento común en la aspiración a la vida política buena hoy tenemos planteado este problema y levantado como bandera en los casos de Bolivia y Ecuador que se basan en el diálogo en la retórica en la búsqueda del bien común por eso creo personalmente que estaba equivocado Klausewitz cuando decía que la guerra es la continuidad de la política por otros medios en todo caso la guerra puede ser la continuidad de una mala política de una falta de democracia de una no política pero cuando realmente constituimos mundos políticos lo hacemos a partir del diálogo de la retórica de la educación y de la paz creo que en nuestras carreras de ciencias de la educación han generado varios reduccionismos que la vida nos plantea la necesidad de superar una la descripción totalmente de la educación al régimen científico considerar a la educación que totalmente puede caber dentro de los esquemas y las formas del estudio del método científico en educación tenemos ciencia y tenemos que seguir teniendo ciencia pero tenemos además muchas otras formas de conocimiento que no son solo científicas está clarísimo que tenemos tecnología educativa y la tecnología no es un simple destilado de la ciencia la tecnología tiene otros esquemas de razonamiento y de pensamiento sobre la realidad y en educación la tecnología avanza a pasos agigantados e integra nuestros planes de estudio de las ciencias de la educación tenemos por supuesto los estudios éticos y filosóficos que tienen un modo de aproximación al estudio de la realidad más blando que el de los métodos científicos y tenemos las artesanías del oficio de educar las artesanías no corresponden solo al conocimiento cotidiano no se trata solo del conocimiento de la peluquería la cocina la plomería tenemos conocimiento y saber artesano acumulado en la cirugía en las ingenierías en la investigación porque tenemos una artesanía de la investigación y por supuesto tenemos artesanía en la sabiduría profesional de los docentes que tenemos que continuar aquilatando aprendiendo y transmitiendo entonces la descripción a una única forma de conocimiento la científica resta a los planes de formación docente de toda esta riqueza del conocimiento de formas del conocimiento y olvidé mencionar las formas del conocimiento artístico expresivo que entendemos no solo como una forma de expresión de subjetividad sino como formas de conocimiento de la realidad en las que los docentes y los educadores tenemos que formarnos también ¿cómo amalgamar todo esto en los planes de formación docente? creo que es un problema que nos queda planteado porque nos hemos atado a la idea de ciencia como única forma del conocimiento y reitero no es una posición no levanto una posición anticientífica anticonocimiento estricto de las causas y de las explicaciones pero no puede ser la única forma de conocimiento en nuestro campo de trabajo de la misma manera tenemos bueno perdón Durgin decía claramente la pedagogía no puede ser objeto de estudio de las ciencias porque la pedagogía se ocupa de los ideales de las aspiraciones de los modelos lo único que podemos estudiar científicamente es el objeto de la educación ese que podemos mostrar fuera de nosotros señalar con el dedo como un fenómeno externo bueno pero queremos incorporar el tema de la pedagogía de los ideales de las aspiraciones de eso de lo que todavía no podemos dar una explicación científica causal a nuestro campo de estudios o sea incorporarla incorporar también las aspiraciones los modelos los ideales a los que todavía no podemos de los que todavía no podemos dar una respuesta científica pero a los que queremos arrimarnos o atrevernos desde el conocimiento de la educación de la misma manera tenemos que estudiar no solo pensamiento hipotético deductivo sino también hermenéutico y heurístico y cómo transmitir todo esto en la formación y fundamentalmente en la universidad el otro problema es el de la multiplicidad de las ciencias de la educación porque podemos hablar de ciencia en singular pero también de ciencias en plural que es el modelo que ha imperado en nuestros planes de estudios y que creo que se ha transmitido a la formación docente no solo universitaria cuando y donde reconstruimos la totalidad del objeto la reconstrucción creemos que la totalidad del objeto por lo menos por esto hemos estado peleando en los últimos años en la universidad de buenos aires puede darse justamente en el abordaje de la pedagogía de la pedagogía como estudio holístico como estudio de la praxis como estudio imbuido de la ética que no es lo que sucede siempre en las distintas asignaturas y esto a pesar de que sabemos de que por más estudio de la totalidad que tengamos y aspiraciones de totalidad que tengamos las transformaciones en la realidad van a abordar siempre parcialidades trozos momentos y no es que estudiemos la totalidad para realizar siempre transformaciones totales y absolutas al contrario para implementar alternativas posibilidades todo lo que hoy podamos avanzar en función de una educación mejor que apunte a la paz a la igualdad a la justicia a la memoria y a la en definitiva a la emancipación social a la emancipación humana que no es un objetivo inventado en estos tiempos sino que viene de muy lejos de los inicios de la modernidad y que hoy necesita nuevas respuestas que la modernidad no nos ha podido dar agradecemos a la profesora Flora y invitamos al profesor Carlos Soto profesor titular de la Universidad de Antioquia actual decano de su facultad de educación doctor en investigación en didáctica de las ciencias experimentales por la Universidad de Valencia gratamente decir que es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional del programa de química en su pregrado y posgrado y miembro del grupo de investigación educación en ciencias experimentales profesor muchas gracias muy buenos días para todos un agradecimiento muy especial al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional a los colegas rectores que nos acompañan acá al cuerpo de profesores de estudiantes de mi universidad creo que esta es como la cuarta celebración que asisto asistí a los 30 años a los 40 a los 50 y ahora estoy en los 60 años nos estamos haciendo viejos recordaba ahora que cuando salí de aquí en el año 89 a trabajar en la Universidad de Nariño en Pasto una convocatoria que me gané para trabajar en la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño a la semana siguiente de llegar a la Universidad de Nariño asistí a un acto histórico en la universidad que fue la desaparición de la Facultad de Educación llevaba el grupo de profesores de la Facultad discutiendo este tema durante mucho tiempo y ahí me tocó asistir a la votación en donde los profesores decidían si se acababa o no se acababa la Facultad en esa votación en donde ganaron los que decidieron por romper la Facultad y constituir la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias Sociales y en donde el equipo de profesores que hacían parte del Departamento de Pedagogía no se resignaron a esa decisión y propusieron a la universidad configurar su nueva Facultad de Educación a mí me interesaba mucho analizar estos temas porque como venía de una universidad eminentemente pedagógica en donde todas las discusiones hasta el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional el Consejo Académico todo gravita en torno a la educación a la formación de educadores en fin pasar a una universidad en donde formar profesores es uno de los ejes misionales de una universidad y en donde el Consejo Académico y Superior pues tiene que abordar otro tipo de debates la formación de agrónomos de zootecnistas de médicos en fin me llamó mucho la atención ese tema en la universidad de Nariño una universidad que fue fundada en 1904 o sea por esta época está cumpliendo unos 110 años de ahí pasé a la Universidad de Antioquia en el año 96 también muy inspirado en lo que significa ese elemento emblemático de la Universidad de Antioquia muy motivado por los trabajos de Olga Lucía Zuluaga Alberto Echeverri el grupo de la historia de las prácticas aquí el profesor Alberto Martínez Bun es el imán que proyecta esta emblemática facultad y me sorprendió también encontrar una dinámica de lucha interna de la facultad en relación con su universidad claro esta universidad es mucho más antigua fue fundada en 1803 este 9 de octubre está cumpliendo 212 años de haberse creado y por supuesto entender la dinámica de una facultad de educación en una universidad doblemente centenaria donde su aparición es relativamente reciente y configurar las tensiones ahí pues también me ha motivado a mí o me motivaron en esta invitación a trabajar o desarrollar un tema no propiamente en el plano epistemológico teórico de lo que significan las prácticas pedagógicas sino la realidad actual de las facultades de educación y que tendríamos nosotros que resignificar alrededor de lo que entendemos por qué prácticas qué pedagogías y qué instituciones cierto a la cual nosotros tendríamos que dirigirnos rápidamente les comento la facultad de educación tiene orígenes en el año de 1926 una investigación que hizo el colega Rafael Ríos hoy de la profesora de la Universidad del Valle identifica que los antecedentes de la actual facultad de educación datan de 1926 cuando la asamblea departamental de Antioquia creó la escuela de ciencias de la educación incluso somos más antiguos que la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia cosa que me parecía muy lógico si teníamos una universidad doblemente centenaria que los estudios y la formación de los educadores fueran todavía mucho más antiguos pero ah bueno y esta escuela se fundó con el objetivo de formar los directores y los profesores de colegios que con sus laureles académicos dignificaran la noble profesión docente como reza la ordenanza departamental en esa ocasión era la asamblea departamental la que creaba los programas en la universidad hoy por supuesto no se procede de esa manera esta escuela perdón se cerró en el año de 1932 entre otras cosas por la falta de alumnos y las tensiones surgidas al interior de la universidad de Antioquia además porque se consideraba que los estudios pedagógicos no se consideraban dignos de entrar a la institución universitaria quedan stand by ese proyecto y en el año de 1954 con ocasión del 150 aniversario de la creación de la universidad de Antioquia se funda la facultad de ciencias de la educación esta facultad de ciencias de la educación el nombre original es ese cambia su nombre por una decisión que la universidad toma a comienzos de los años 60 cuando hace extensión de un modelo norteamericano de centralizar los estudios generales los estudios básicos de todas las carreras crea el instituto de estudios generales y de la facultad de ciencias de la educación se extraen los departamentos de química de física de biología de matemáticas de filosofía y la facultad solamente queda circunscrita a los departamentos de estudios pedagógicos entonces la universidad considera que dado que quitó las disciplinas ya no debería llamarse facultad de ciencias de la educación entrar en debate acerca de esas decisiones ¿cierto? pues es muy muy complejo pero lo que quiero decir es que en gran parte de las decisiones que tomamos en el contexto universitario en realidad no están mediados por el uso de la razón o la argumentación ¿cierto? desde ahí entonces la facultad de ciencias de la educación cambió de denominación se constituyó en la facultad de educación y yo diría que a lo largo de todo este tiempo la facultad de educación ha sido una institución que ha estado sobreviviendo en el contexto de la universidad de Antioquia el año pasado cumplimos 60 años en esa nueva versión de la facultad y pudimos darnos cuenta que la facultad de educación gracias a la facultad de educación emergió la facultad de ciencias exactas hacia el año de 1982 la facultad de ciencias sociales y humanas emergió en el año del año 68 el instituto de filosofía también por estas épocas la escuela de idiomas la facultad de artes y por eso ayer cuando me presentaba ante los rectores les decía que si bien es cierto soy el decano de la facultad de educación de la universidad de Antioquia tengo que decir que la facultad de educación no forma a todos los profesores a los cuales titula la universidad de los 18 pregrados que tiene actualmente la universidad a nivel de licenciatura casi que equivalente al tamaño de la universidad pedagógica en algún momento manifestaba que si uniéramos todos los programas de pregrado y posgrado que tiene la universidad Antioquia sería el equivalente en tamaño a la universidad pedagógica en el tema de la formación en el tema educativo la mitad de los pregrados no están adscritos a la facultad de educación y esto pues conlleva pues unas dificultades muy grandes que hacen que por supuesto que difícil tener nosotros una posición unificada en torno a estos asuntos estos aspectos institucionales que los he mostrado tanto en la universidad de ello como en la universidad Antioquia en alguna forma también han tenido un efecto muy importante en el sistema educativo de estas entes territoriales la decisión que tomó la universidad al acabar prácticamente los programas de licenciatura para la educación media cierto estoy hablando de los programas de geografía de historia de química de física en fin se ve reflejado en la baja calidad también de la educación que ofrece el departamento y los municipios certificados de Antioquia creo que el tema de Nariño es un poco más tarde cierto Antioquia es en el año 60 Nariño es comienzos de los 90 que toma esta decisión pero si uno compara el sistema educativo de Nariño con Antioquia uno ve que el sistema educativo de Nariño es mejor por lo menos en cuanto a los indicadores de las pruebas sensuales que el que tiene Antioquia a nivel de la formación de los estudiantes de la educación primaria y secundaria paralelamente es importante decir que ha venido dándose un proceso muy claro y definido de parte del gobierno nacional de asegurar la calidad de la educación de las facultades y de los programas de pregrado y paradójicamente estos procesos de aseguramiento de lo que están llevando es al cierre definitivo de las facultades y de los programas de pregrado ese es el elemento contradictorio que está ahí recordemos que desde 1998 aparece la figura de la acreditación previa donde en esa época teníamos alrededor de 1300 programas de pregrado vigentes y hacia el año del 2003 con la aparición de la sala de educación de Conaces y con la figura del registro calificado de esos 1350 solamente 800 programas de pregrado entran a ser certificados digamos así por el Ministerio de Educación Nacional en la última las decisiones que aparecen este año en el Plan Nacional de Desarrollo el decreto de la IQUIN 1753 en su artículo 222 plantea la obligatoriedad de que todos los programas de educación en Colombia a nivel de licenciatura tengan acreditación de alta calidad en un periodo de dos años es unido con la resolución que está en proceso de sancionarse por parte de la Ministra de Educación pues lo que muestra es que efectivamente el número de programas de licenciatura se van a seguir reduciendo en un estudio preliminar que he podido hacer prácticamente las únicas facultades y programas de pregrado que van a quedar vigentes son las de las ciudades importantes de Colombia ¿cierto? Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla e incluso con el programa este que tiene el gobierno de ser pilo paga docente en donde solamente se beca a aquellos estudiantes que ingresan a universidades con acreditación de alta calidad lo que uno se da cuenta es que las ciudades intermedias pues cada vez va a ser muy difícil sostener sus propios programas si estos programas tienen que tener acreditación de alta calidad me imagino las tensiones en las universidades en donde las facultades de educación son una más de las facultades que conforman esa institución solo el análisis de lo que significa fortalecer las prácticas docentes desde primeros semestres tienen implicaciones económicas y de infraestructura muy relevantes que yo diría que en una atención de recursos por públicos en el caso de las universidades públicas por mantenerlas va a ser muy difícil hay otro dato también que quisiera aquí plantear y es el relacionado con la manera en que la nómina docente se ha venido conformando en los últimos años la ley general de educación planteaba que la definición del educador era el licenciado y el normalista ¿cierto? y en algún momento la ley planteaba que en aquellos sectores aquellos contextos en donde por necesidades del servicio no estuviéramos un licenciado o un normalista el gobierno podría vincular a una persona no formada con estos títulos el decreto 1278 del año 2002 que es el que regula el nuevo escalafón cambia la definición del educador que dice el educador es el normalista es el licenciado y es todo aquí el profesional o sea absolutamente todos los profesionales de Colombia están habilitados para ser docentes del magisterio estatal lo que uno ve es hasta hace algunos años cerca del 25% de la nómina de profesores estatales estaba conformado por profesionales no docentes o sea o que no eran licenciados o que no eran normalistas con las convocatorias que siguen cada vez se ve un mayor auge el número de profesionales no docentes como psicólogos ingenieros o personas de las ciencias exactas que ganan las convocatorias si esa tendencia la tenemos y la otra la sumamos la desaparición paulatina de los programas de pregrado y de las unidades formadoras uno no podría pensar que a mediano y largo plazo en realidad la nómina estatal va a estar configurada por profesionales de otras áreas menos de la educación y ahí se va a resolver la discusión que tenemos acá la discusión es que la baja calidad de la educación se debe a la mala preparación de los profesores entonces cuando ya no tengamos profesores vamos a resolver si efectivamente esa hipótesis era la acertada ante este panorama descrito sobresale la pregunta de si se debe seguir insistiendo en que las facultades de educación se dediquen a la formación de maestros o maestras de manera exclusiva la emergencia de perspectivas críticas sobre la educación y el reconocimiento cada vez más extendido de que la escuela perdió el monopolio de la educación y la formación está posibilitando reconocer la existencia de otras educaciones que no están siendo atendidas por institución alguna a nivel superior y para las cuales se requiere preparar recurso humano con una sola formación pedagógica y didáctica el mismo concepto de ciudad educadora irrumpe en la sociedad otorgándole responsabilidad en el plano de la educación a instituciones que hasta hace poco tenían un carácter elitista y contemplativo por ejemplo los centros interactivos los museos instituciones culturales han logrado hacer el tránsito de concebir el patrimonio que administra como el centro de su misión para constituirlo como el medio a partir del cual pueden llegar a audiencias específicas para desarrollar su acción transformadora el anterior reconocimiento es lo que ha permitido que la facultad de educación de la universidad de antioquia en la última década se venga acercando de manera paulatina sin abandonar su relación con la escuela a otras instituciones antes impensables como aliadas para constituirlas en centros de atención para la formación de los maestros en formación hoy es natural que los programas de licenciatura vean como espacios para las prácticas los hospitales las cárceles los museos y en general instituciones que han entendido la necesidad de incorporar programas y proyectos educativos para atender las necesidades de sus usuarios y audiencias es ahí en donde nos hemos situado en realidad les confieso pues estos planteamientos en una universidad tan conservadora como la universidad de antioquia y sobre todo en una institución en donde tenemos gran parte de la tradición pedagógica cierto pues no ha sido fácil sin embargo paradójicamente ha sido esos grupos de esa gran tradición pedagógica que han reconocido la importancia de pensar las facultades y mirarlas en una perspectiva mucho más amplia y sobre todo en ese sentido resignificar lo que entendemos hoy por educación algunos autores plantean que si hiciéramos un ejercicio del tiempo que un ciudadano desde que nace hasta que muere y si le ponemos un tiempo de vida de unos 80 años cuánto de ese tiempo interactúa con la escuela y llama esa escuela desde el preescolar hasta la universidad a lo largo de su vida encontrábamos que solamente el 5 o el 6% de sus vidas tienen relación con la escuela y hoy cada vez existen otro tipo de instituciones que están ejerciendo una gran influencia sobre los ciudadanos pues partiendo por la familia partiendo por el campo ocupacional las empresas y todos los aspectos que están ligados hoy con instituciones que emergen y que ya comienzan a actuar y a tener un gran énfasis en el tema formativo tenía un video para presentar pero lo voy a dejar solamente quería mostrarles el proyecto nuevo que estamos lanzando como facultad de un nuevo programa pero que no tiene denominación licenciatura lo hemos denominado pregrado en pedagogía y no está diseñado para formar profesores para la escuela ni los colegios sino educadores para que se vinculen y aporten en las otras educaciones y otras instituciones ante la libera ante el hecho de que el campo de la educación entraban a competir otro tipo de instituciones y otro tipo de profesionales nos hemos preguntado por la necesidad que también las facultades de educación pensemos nuestro posicionamiento a mediano y largo plazo por eso el mensaje que traigo acá y que espero pues podamos discutirlo ampliarlo es si en realidad como facultades de educación deberíamos de seguir insistiendo por supuesto no dejarlo y pensar en otro tipo de proyectos y otro tipo de programas que permitan revitalizar también el concepto de lo que es las pedagogías el tema de las prácticas y el tema de las instituciones y audiencias a las que estamos llegando dejaré entonces para la etapa de preguntas la posibilidad de ampliar estos puntos de vista muchas gracias a ustedes muchas gracias al profesor Carlos Soto y invitamos al profesor Alberto Martínez Bum doctor en filosofía y ciencias de la educación de la UNED de España profesor titular de nuestra universidad actualmente en el doctorado interinstitucional en educación miembro fundador y activo del grupo de historia de las prácticas pedagógicas profesor Alberto buenos días mi agradecimiento muy especial al rector profesor Adolfo León Atertúa y a la vicerectora la profesora María Cristina por esta invitación por la gentileza de invitarme a este tema que se ha convertido en una obsesión para mí lo primero que quiero es plantear una pregunta ¿qué pasa con la formación hoy? ¿hay formación o sería aquello de lo que el tiempo se llevó de lo que el viento se llevó? la universidad ha perdido el monopolio que profesaba tanto sobre la formación como sobre la apropiación de las disciplinas la formación parece haber dejado de ser el asunto central de la universidad que hoy solo se ocupa de las necesidades de formar entre comillas profesionales que exige la participación de un aprendiz consumidor el cual decide en últimas lo que cree necesario o lo que le marca el deseo construido por la publicidad o por las ofertas tecnológicas la formación antes un objeto de la pedagogía es hoy una nueva cosa en manos de la tecnología y pregunto ¿por qué ocurre esto? voy a tratar de incursionar en cuatro algunos en cuatro aspectos de manera muy tangencial las ideas y prácticas en torno a la formación encontraron obstáculos difíciles al tener que afrontar tanto la educación de masas o sea el proceso de la masificación como la modernización y la virtualización de la educación y el ingreso de una concepción particular de aprendizaje en la universidad sistemáticamente interrogaron el quehacer de la universidad juzgaron por ejemplo que sus tradiciones eran improductivas memorísticas derrochadoras de tiempo más interesadas en los conocimientos que en resolver los problemas del mercado actual y futuro y sin mayor objeción a las nuevas demandas la universidad aceptó las exigencias sistemáticas hasta comprometerse con la cualificación de profesionales acorde con las demandas de la economía del conocimiento las lógicas del mercado y la globalización es decir la universidad aceptó el bombardeo y aceptó entrar en el proceso de escolarización de ahora en adelante mundializar la educación significaría convertirla en objetivo estratégico central de los mercados eso que hoy yo vengo trabajando con el concepto de educapital en donde la educación ya no es solamente una mercancía aunque no es sino que es un proceso de capitalización atrás parece haber quedado la idea de un estado que asumía para sí el privilegio y la financiación de la educación aparece entonces la exigencia de intervenir en la educación con la mayor economía posible pasando del monopolio educativo del estado a una oferta que se abre y se diversifica y masifica claro incluso a escala transnacional conservando eso sí un papel garante vigilante evaluativo regulador y desregulador aquí ocurre el paso del estado docente al estado evaluador y eso implica unas transformaciones muy importantes en el concepto de formación en la universidad lo anterior no significa que la educación como razón de estado desaparezca o que el estado abandone la intervención educativa sobre las poblaciones al contrario los estados conservan racionalizan focalizan su papel garante incluyente en lo que se refiere a la educación de los sectores vulnerables marginados y excluidos con el objetivo de que ingresan a la lógica de la escolarización no es cierto que los deje por fuera los incorpora los integra para después seleccionar jerarquizar y excluir claro además de la masificación los procesos de modernización del nivel terciario serán puestos en crisis hace ya bastante tiempo en un texto famoso el de philips com la crisis mundial de los sistemas educativos señala dos objetivos del discurso de la crisis el primero consiste dice en reunir los hechos básicos de una visible crisis mundial en el terreno de la educación y entonces ahí le colocan la educación en crisis para intervenirla el segundo objetivo pretende presentar un método para enfocar el sistema de educación no como una serie de piezas sueltas donde cada faceta es un fragmento aislado sino como un sistema en el que cada parte actuante emite sus propias señales para advertir si la acción conjunta se relaciona de forma satisfactoria o no es decir la educación se convierte en sistema como se trata de sistema se necesita reformarla para garantizar tanto la funcionalidad como la introducción de prescripciones universales capaces de ojo con lo que voy a decir optimizar el uso de nuevos medios formales y tecnológicos entre otras cosas porque la masificación requiere por supuesto tecnologías diversificadas exige usos capaces de responder a las contingencias de las tecnologías sociales y materiales todo un arsenal de planes y de cambios que en palabras de benjamin levin conforman una epidemia política de las reformas en la universidad globalizada proceso que en colombia se inicia más o menos a finales de la década del 70 en suma una vocación pragmática con efectos inconmesurables sobre lo que significa formar y sobre lo que significa ser profesor ahora con una nueva categoría docente se inicia se indica que el tiempo de la enseñanza es valorado hoy como lento y derrochador y en su defecto nos lanzamos ahora a la velocidad del aprendizaje pero el aprendizaje como aquello que es fugaz el aprender a aprender Edgar Ford 1972 en aprender a hacer la educación del futuro indica que comillas el acto de enseñar cede paso al acto de aprender superando la concepción de una educación limitada en el tiempo y encerrada en el espacio semejante transformación en el énfasis de las actividades educativas hace emerger modelos mucho más flexibles y diversificados y nos encanta ese término flexibles pero que implica modelos que tendrán como característica la ampliación ad infinito de la capacitación permanente y continua y esto lo aceptamos sin la menor crítica y eso que decimos que hablamos tanto de pedagogia crítica el tesoro el tesoro del que habla el informe del ORS ya no consiste en la formación de un ciudadano sino de un sujeto que a partir de ahora podrá hacerse cargo de sus propias necesidades y expectativas de aprendizaje en un mundo altamente competitivo aprender a competir pone en escena nuestra existencia en un mundo mucho más complejo y por suerte y por cierto cada vez más hostil esta variación introduce ese aumento de la eficacia y la eficiencia y la pertinencia por supuesto estas tres variaciones se van a resumir en un término calidad de la educación este descentramiento exige del profesor un acto de abandono por supuesto privarse de su otro experiencia respecto de la enseñanza y por supuesto de la formación la idea de la universidad como un refugio en donde el saber madura lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana y donde se acude para beber en el recinto de la sabiduría parece haberse vuelto anacrónico miremos ahora qué pasa con la formación de maestros y yo preguntaría otra vez formación de docentes o formación de maestros la antigua formación para ese haber devenido en nuevos procedimientos nombrados por los expertos como modelos eficientes lo que está en el fondo de todo esto es aumentar la eficacia y la eficiencia dada su capacidad de resolver aspectos puntuales de las viejas rutinas es decir tecnología de la velocidad tecnología de la transmisión tecnología de la acción a distancia una tecnología es mucho más que equipos y técnicas se trata de un acoplamiento de las relaciones sociales humanas en la que los equipos y las técnicas son tan solo un elemento según Nicola Ross una tecnología alude a un conjunto estructurado por una racionalidad práctica gobernada por un objetivo más o menos consciente es decir ensambles híbridos de conocimientos instrumentos personas sistemas de juicio edificios espacios sustentados por niveles programáticos todo este modelamiento implica lo siguiente en primer lugar modelos educativos de innovación en segundo lugar eficiencia y pertinencia en tercer lugar auto aprendizaje en cuarto lugar inclusión y equidad y en quinto monitoreo y evaluación permanente no puedo trabajar todos porque no me alcanzaría el tiempo una tensión en la formación maestro o docente la distancia que había entre el maestro y el docente diría que el primero está más cerca de la enseñanza y el segundo lindaría con las lógicas del aprendizaje así la enseñanza que en otra época era definitoria para nombrar al maestro hoy tiende a reemplazarse por una función llamada función docente que puede cumplir cualquier individuo en muchas instancias y a través de varios dispositivos sin duda ese tránsito entre el maestro y la función docente de hoy termina por oscurecerlo o superfieren por enradecerlo se evidencia una ambigüedad que somete a los sujetos que enseñan a una cierta esquizofrenia sujetos ambiguos que transitan en una región de sombras donde se desubican y al mismo tiempo se multiplican en tantos otros que su presencia se hace superficial y hasta anodina también hay quienes descartan definitivamente a la enseñante y lo reemplazan por un sujeto profesionalizado o también por lo que por lo que recomponen como un experto en resolución de problemas y otras habilidades que yo denomino habilidades multiusos separado de la enseñanza su papel se recompone al definirse que su tarea en el proceso de la educación es servir de facilitador de aprendizaje es decir lo descomplejiza el énfasis en el aprendizaje y más concretamente en el aprender a aprender señala una desesperación secreta en el valor de lo eficaz lo inmodiato y lo contrastable ¿por qué no entonces pensar la formación en términos de planos y en términos de la experiencia? La gama de actores que intervienen en los llamados procesos de formación docente es amplia organismos internacionales gobiernos académicas instituciones sindicatos podemos metodológicamente pensar la formación docente como un dispositivo de relaciones o mejor un conjunto de multilineal de fuerzas de diferentes naturalezas que son heterogéneas en otras palabras si lo que importa es una formación que afirme al maestro frente a los nuevos problemas que tocan a la puerta que hay que tener pendiente eso hay que estar hay que ser de la época la actualización contemporáneos no quiere decir desconocer esas demandas nos corresponde una labor de construcción y análisis de dicha formación como un dispositivo capaz de leer diversas tensiones al que dar la lógica del plan en favor de una desde los planos y en ese sentido propongo planos de formación los planos se distinguen del plan un plan es una herramienta de planificación como tal es trascendente pretende anticipar el futuro ordenarlo prever su advenimiento de ahí su formulación anual quinquenal o decenal de eso estamos llenos desde la aparición de los organismos internacionales que por lo general nunca se cumplen los planos por el contrario son inmanentes cartográficos concretos pensar el problema de la formación de maestros en términos de plano es darle a cada plano un ritmo una velocidad y un tiempo diferentes lo que precisamente interesa el análisis por plano son sus posibilidades diferenciadoras relacionales y problematizadoras de esta manera el plano del sistema educativo por ejemplo reconoce la formación de maestros como lo que se requiere para el funcionamiento del propio sistema circunstancia bien diferente cuando se piensa en las prácticas de formación al interior de las dinámicas de las instituciones en este caso de las universidades pedagógicas o desde las experiencias de un entusiasmo que es capaz de afectar las prácticas formativas pero que se ubica en un plano exterior fronterizo externo a los desafíos y necesidades y necesidades del sistema pensar en ese sentido la formación docente desde esta geometría permite otro tipo de relaciones el plano de la institución el plano de los saberes el plano de los sujetos y el plano de los bordes y por supuesto el cruce de estos planes de estos planos en segundo punto además de los planos formación desde la experiencia pensadores como John Dewey habían imaginado para la cultura un puente pragmático entre educación experiencia y democracia decía comillas aprender por la experiencia es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas que sufrimos de las cosas como consecuencia cierro las comillas es la falta de trabajo con la experiencia lo que explica tanto la pobreza de la formación como el malestar docente la pérdida de autoridad del maestro que es una de las constantes hoy el exceso de productivismo que nos lleva a la llamada sociedad del cansancio y a la inconformidad y sin sentido de las labores cotidianas cada vez estamos más ocupados y cada vez producimos menos cosas importantes eliminar la experiencia es el propósito central de varias propuestas actuales y es que un maestro sin experiencia claro se compromete rápidamente con el aprender a aprender con el facilismo de lo que hoy podemos nombrar como pedagogías fashion o pedagogías light un maestro desprovisto de experiencia pierde valor acepta sin crítica la educación centrada en competencias la eliminación de la formación pedagógica como requisito para el ejercicio docente no valoriza al maestro sino que lo funcionaliza pensar la experiencia para repensar la formación pasaría por discutir mínimamente tres asuntos que propondría digamos para la discusión en las universidades pedagógicas primero el valor de la experiencia segundo la articulación de la experiencia con la formación y tercero la experiencia como posibilidad para el pensamiento y para la irrupción del acontecimiento voy a poner en valor las tres el valor de la experiencia si asumimos que la experiencia pedagógica del maestro se construye que no la configura el simple paso por la institución que no son los años de permanencia en un cargo o la acción rutinaria lo que nos dota de experiencia se hace necesario entonces direccionar los actos de formación hacia este valor de la configuración de la experiencia pedagógica del maestro en tanto sujeto individual y colectivo aquí habría que tener en cuenta también que hay experiencias colectivas de maestros muy importantes el movimiento pedagógico y la expedición pedagógica en este país como experiencias fundamentales que colocan al maestro en una posición distinta lo que interesa de la experiencia es el valor que agrega su destello único y singular la experiencia se dota de valor porque contiene la ampliación del horizonte conceptual a través del reconocimiento de los propios problemas en la busca de soluciones y alternativas sin embargo configurar la experiencia hacerla sonar reivindicarla dista mucho de los lenguajes reduccionistas de quienes hacen sistematización de experiencia no se trata de sistematización de experiencia lo que yo estoy proponiendo aquí descontaminar la palabra experiencia de estas simulaciones significa dejar de aplanarla en los lenguajes del conocimiento alternativo o de su espontaneísmo subalterno se trata de no hacer de la experiencia una cosa de no objetivarla no cosificarla no homogenizarla no calcularla no hacerla previsible no fabricarla no pretender pensarla científicamente o producirla técnicamente experiencia y formación una experiencia genuinamente formativa tendría el efecto de incitar la curiosidad fortalecer la iniciativa y generar deseos lo suficientemente intensos como para permitirse abordar exitosamente en el futuro los obstáculos y problemas propios de cualquier experiencia de ahí que la experiencia pedagógica haría más asequible más significativa y más controlable las experiencias posteriores dice Duhl el problema central de la educación basado en la experiencia es seleccionar aquel género de experiencias presentes que vivan fructífera y creadoramente en las experiencias subsiguientes en esto se encuentran pedagogía y formación en la puesta en juego de una serie de conceptos para orientar la práctica pedagógica y valorar sus efectos de forma que se vaya reformulando y reconstruyendo permanentemente es por la insistencia en la experiencia que podemos problematizar por ejemplo la autoridad del maestro hoy están en crisis hoy más bien habría que hablar del bullying hacia el maestro y su relación asimétrica con los estudiantes esta es una relación asimétrica no puede ser simétrica si la experiencia de bien en formación subjetiva es también una fuente de producción de saber la experiencia se conecta y se realiza en sintonía con el acto de pensar el pensamiento es un articulador entre experiencia y pedagogía es a partir de actos de pensamiento que el maestro pregunta por ejemplo discute se interroga incluso cabe dentro de él la incapacidad de interrogarse arriesga problematiza y configura su experiencia como diría de hoy otra vez ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento del pensamiento pensar traduciría un esfuerzo intencional para descubrir las conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas estas precisiones permiten afirmar que las experiencias pedagógicas son singulares distinción que establece distancia con la llamada innovaciones educativas o experiencias significativas no estoy hablando de eso que buscan replicarse masivamente en cualquier lugar como modelo con otros actores que no mantienen ninguna relación con la experiencia para terminar la educación exige de nosotros algo del orden de la inauguración de la novedad pero inaugurar novedad no implica renunciar a lo antiguo ni desconocer la historia simplemente habilitarnos a pensar que quizá haya otros modos posibles llevamos mucho tiempo de historia pensando que hay un solo camino única única respuesta o incluso que podemos reducir el pensamiento a anclarnos en los dualismos y las dicotomías que nos reducen a un modo de proceder algorítmico cero uno pensar como un ejercicio vital en movimiento para descolocarnos es algo que siempre es posible sobre todo en instituciones precisamente como la universidad esa es la potencia de la universidad que la diferencia radicalmente del nivel de escolarización llamado educación terciaria que no estoy descalificando pero que la universidad no puede entrar solamente en esa lógica las universidad las universidades pedagógicas no resuelven el asunto de la formación con un didactismo pragmático y facilitador es necesario enfrentar la cuestión de hablar de la formación traspasar 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 su balbuceo para asumir el campo de formación como propuesta que articule lo que hacemos la existencia de la universidad se justifica al ser capaz de sostener insistir y mantener un compromiso activo con la formación es decir con su propia experiencia de formación habría que preguntar ¿cuál es la experiencia de formación nuestra? en esto radica su vitalidad olvidarlo supone aniquilar la universidad los lenguajes actuales rutinarios y atrapantes de los desafíos de las competencias de la acreditación de la llamada innovación expresan una misma desesperación que reduce se simplifica homogeneiza y desarraiga el trabajo con la formación así el lenguaje de la innovación aminora la creatividad tanto como los simulacros repetitivos de la acreditación aíslan y dividen la tarea de formación no imagino una violencia mayor para la propia universidad no hay exageración en esta forma de violencia tan técnicamente diseñada sus efectos son claros destruye la universidad como comunidad aísla su lenguaje incluso deja al profesor sin voz imposibilitan toda cercanía y por supuesto también imposibilita el cuidado de sí mismo como un asunto ético y estético en el fondo el paisaje que describe la formación es un escenario posible de libertad los actos de formación coinciden con ejercicios y esfuerzos que pasan por la enseñanza y relatan sus experiencias más que un objeto definido la formación es una experiencia que hace hablar a la universidad es por una problematización insistente sobre la formación como la universidad logra articular su función con las tradiciones intelectuales que hacen parte de la cultura académica investigativa y a las cuales no podemos renunciar no estoy hablando de la formación del hombre en los discursos de las ciencias humanas tampoco de la idea de formación para la ciencia del espíritu no se trata más bien de una actualización de la formación como práctica institucional de las universidades encargadas de preparar a los maestros venideros ni metafísica ni cientifismo ni humanismo formación como aspiración propia de la universidad formación como condición de existencia de la universidad es decir como destino irremediable del pensamiento universitario o también como afirmación en el tiempo de lo que hoy pensamos podría ser la universidad lejos de llegar a ser lo que se cree que se puede ser importa mucho más el dar cuenta de los esfuerzos acumulados y arriesgar una apuesta franca por algo del porvenir cuya valoración se hace aquí ahora en el presente gracias agradecemos al profesor Alberto Martínez bueno ha llegado a la mesa varias preguntas por problemas de tiempo no las podemos leer todas voy a a partir de tres reformular una y vamos a dar entonces un espacio muy cortitico para cada uno de nuestros profesores del panel para que arriesguen una respuesta así que la pregunta es problematizaciones en la formación de maestros hoy en Colombia bueno sobre Colombia no puedo hablar sería introducirme en asuntos internos de otra patria dos cositas una vez pregunté a una profesora de didáctica que entendían por formación por formación entonces me respondió que en Francia hay una ley por la cual formación se entiende como formación profesional y punto es decir la verdad jurídica reemplaza a todas nuestras indagaciones y elucubraciones creadoras sobre este tema pero traemos la tradición del Bildung y muchas otras corrientes que nos plantean hoy la necesidad de volver a discutir el tema de la formación el viaje inaugural etcétera etcétera solo quiero decir una cosita yo tenía partes sobre la experiencia en las que coincido totalmente con el profesor sobre todo porque hemos desarrollado una experiencia de investigación que empezó con mi investigación acción participativa la IAP que en nuestro país ha sido desarrollada por María Teresa sirven principalmente y aquí por Falsborda y cuando empezamos a trabajar en las condiciones o en las contingencias del trabajo docente dentro de una institución formadora la reformulamos como IPE investigación participativa experiencial porque entendimos que la acción o sea investigación acción participativa participativa sí pero qué acción investigamos bueno investigamos colaborativamente participativamente sobre experiencias que se venían dando en un cuatrimestre en otro cuatrimestre en otro cuatrimestre porque teníamos que adecuarnos a la dinámica de la institución escolar entonces estamos trabajando ahora teorizando sobre la base de nuestra experiencia investigativa en función de teorizar más qué puede ser y cómo puede ser la IPE la investigación participativa de las experiencias educativas así que bueno encuentro altas coincidencias y me parece que sí que tenemos que pensar a partir del presente diría Boaventura Sousa de Santos ampliando las experiencias del presente que a veces pasamos rapidito rapidito para prepararnos para el futuro pero bueno bebamos más de las experiencias del presente en las que todos estamos inmersos buscando fuentes para los cambios necesarios diría que en cuanto con mucha digamos así la preocupación que los maestros que estamos formando en las universidades y en las facultades de educación no están llegando a espacios en donde hay comunidades que lo requieren de una forma importante recientemente hicimos un estudio de nuestros egresados en la facultad de educación de la Universidad de Antioquia y nos dimos cuenta que prácticamente todos los egresados se quedaron en el valle de Aburrá o sea en la ciudad capital y no los encontramos en la periferia y la pregunta es ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿por qué nuestros egresados no llegan al contexto rural? y cuando uno va a mirar en el contexto rural ¿quiénes son los maestros? pues se encuentran afortunadamente normalistas superiores pero también muchas personas que no son educadores para mí el problema creo que las facultades y las universidades están haciendo esfuerzos muy importantes y están trabajando de una forma muy consolidada en sus procesos formativos pero esto no lo estamos llevando no logramos atarlo ojalá alguna política pública que nos permita que nuestros propios egresados vean esos escenarios escenarios para para interactuar compartir y aportar cuando convocamos a los maestros que trabajan en las regiones en las provincias nos encontramos que el tema fundamental de ellos no es la clase ni el aula de clase ni el conocimiento que comparten con sus estudiantes los desafíos de estos maestros van más allá se constituyen prácticamente como la única presencia del Estado en esos territorios algunos son agentes de paz otros tienen que llegar a elaborar proyectos productivos fundar la escuela resolver el problema de alimentación a sus estudiantes muchos aspectos que no están gravitando en el contexto urbano yo pienso que hay un tema muy complejo pero que infortunadamente no como institución no hemos logrado sintonizarnos ni con la sociedad en relación con lo que significa un maestro ni con la clase política de lo que significa una institución como esta y solamente doy el caso para terminar diciendo que recientemente el gobernador de Antioquia que tiene su lema Antioquia la más educada decía que ha hecho más aportes la facultad de ingeniería de la universidad de Antioquia que la propia facultad de educación y yo le decía a un colega de la facultad de ciencias esa aseveración y él me decía no Carlos estás equivocado quien ha hecho más aportes es la facultad de ciencias hay un desencuentro total en personas que tarde que temprano van a llegar a posiciones de liderazgo y no hemos logrado llegar a interactuar y a convencerlo para mí todo eso hace parte de nuestra dinámica y creo que están bien los discursos y las discusiones que hagamos nosotros en el contexto de las universidades pero algo tenemos que hacer para comenzar a llegar a este tipo de instancias que son muy importantes y relevantes a la hora de las tomas de decisiones con respecto a la función de los maestros que por supuesto es trascendental pues la pregunta es tan amplia como lo que dije pero diría una cosa que quiero subrayar y diferenciar la universidad debe colocar digamos una cosa es que la universidad se asuma como institución de educación terciaria y ese es un destino que puede adoptar yo no digo que no o que se asuma como universidad y entonces que se diferencie el problema es la diferencia porque no es entonces para ser lo que hacen los otros la universidad no puede entrar en disputa a disputarle a los medios de comunicación porque sale perdiendo la universidad hace lo que cree que es propio lo que es propio es la formación ahora la formación teniendo en cuenta lo contemporáneo pero ojo que lo contemporáneo está filtrado por los discursos de los organismos internacionales por los discursos del mercado por una cantidad por los discursos de lo lay por los discursos de la moda eso no es lo contemporáneo de lo que yo estoy hablando esa es otra cosa entonces relación de pensar contemporáneamente los problemas de la formación es no remitirse atrás simplemente como repetición pero si traer a cuento problemas de otras culturas en otros momentos como el problema de la paideia por ejemplo no para replicarnos porque hoy no podemos ser griegos ni de la bildung porque hoy no somos alemanes pues digamos del siglo XVIII del romanticismo alemán no pero si es para traerlo en cuenta como experiencias importantes por las que pasó la humanidad entonces creo mire yo me metí hace dos semestres a trabajar con estudiantes de pregrado y no tengo tiempo porque además es un documento relativamente grande como varía más de un tiempo pero hubiera querido leer este documento de Carolina Pérez en donde habla de lo que es su experiencia en la universidad de lo que la universidad no le ha dado porque insisto mucho con ellos en eso que él está a la universidad como los somete como los potencia como los interroga como maestros y no hace eso entonces ese es un problema para pensar agradecemos a nuestros tres colegas por la participación en el panel en el panel